Hola, soy Gustavo Rodríguez, ex alumno de la clase 1980. Y bueno, estábamos recordando el colegio. Yo creo que como casi todos los que fuimos a San Martín hemos pasado momentos realmente preciosos. Hemos vivido una infancia muy bonita, llena de amigos, llena de actividades deportivas. En aquella época el colegio tenía 1400, 1500 alumnos. Éramos una gran familia y realmente el otro día festejando los 100 años de San Martín, pues nos hemos reunido unos 15 compañeros, hemos paseado por las aulas y recordamos lo felices que fuimos allí, ¿no? Los mediodías, comiendo allí, con Amelia, con Asunción, con Moreto, con Carlos, con Mario, con Fanny. Y bueno, realmente uno siempre quiere que esos momentos se repitan y sabe que ya no van a volver, pero los recuerda con mucho cariño. Y nada más.